Este 7 de diciembre no te pierdas Smiley, una comedia romántica que se estrenará en Netflix. Dirigida por David Martín Porras y Marta Paísa, y protagonizada por Carlos Cuevas y Mickey Esparvé, esta serie nos contará cómo un simple Smiley será el desencadenante de un malentendido, que acabará forjando un gran amor, poniendo patas arriba la vida de Alex y Bruno, sus protagonistas, armando así una comedia romántica graciosamente divertida. ¡No te la pierdas! Creo que hay algo importante que deberías saber. Te has equivocado de número.